Mari, muy también preocupado por lo que está pasando con muchos venezolanos en Europa. Recientemente, por cierto, vi una situación vivida en Alemania, donde al parecer se le negó el asilo a un ciudadano venezolano. Lo pongo como ejemplo para comenzar esta conversación. Se le negó el asilo a un ciudadano venezolano porque al parecer no había razones para otorgarle ese asilo. Al parecer ha habido un cambio con respecto a lo que han visto de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, te pregunto, ¿en Europa hay cambios en la visión de lo que pasa en Venezuela como para no entender que realmente hay todavía condiciones de crisis humanitaria en el país? ¿En Venezuela para otorgarle asilo a ciudadanos provenientes de Venezuela en Europa? Yo siento que ellos saben perfectamente lo que está pasando en nuestro país. Pero han habido circunstancias que han venido sucediendo en los últimos años que hacen que tomen sencillamente decisiones. Como sabemos, los países tienen la facultad de decidir a quiénes o no otorgan asilo. Inicialmente estaban dándole asilo en la mayoría de los países sin problemas a nuestros hermanos venezolanos, pero llegó la pandemia. La pandemia generó, por supuesto, que todos los estados vieron un poco hacia adentro y organizaron un poco la casa con todo el tema sanitario. Y saliendo a la pandemia llegó la guerra en Ucrania, que para Europa es extraordinariamente delicada. Eso implica además una cantidad de ucranianos que han venido saliendo de Ucrania y que se han venido a todos los países de Europa. Y Europa ha generado un mecanismo de acogida para los ucranianos y eso, por supuesto, nos ha dejado a nosotros un poco de lado. No porque no sepan lo que está pasando, pero porque sencillamente entiendo, han decidido, bueno, nuestra prioridad ahora es dar apoyo a los ucranianos. Ahora, está bien, pero entienden que todavía en Venezuela hay una situación humanitaria, Manny. Sí, 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 sí. Lamentablemente también el tema de todo lo sucedido con el gobierno interino, no solo ahora, sino el último año que fue, la verdad, muy poco activo, ha hecho que los países bajen también su guardia en cuanto a la situación de Venezuela. Pero hay algo que quería comentar, Sergio, y es que, ¿por qué surgió esta iniciativa nuestra de presentar lo que se llama... Tiene que hablar de esto un poco, que yo no lo he dicho, yo aborde el tema por otro lado, pero es que un poco para entender a nuestros amigos de estar conectados. Efectivamente, Mari ha hecho una petición en nombre de muchos venezolanos ante el Parlamento Europeo, justamente para dar un poco de visibilidad, ¿no?, de lo que significa esta situación de varios venezolanos que solicitan asilo ante cualquier país de Europa, ¿no? De Europa, efectivamente. Y te quería comentar, bien en relación, obviamente, con lo que veníamos hablando, ¿por qué surge esta idea de, de alguna manera, nosotros llamar la atención en el Parlamento Europeo con lo que está pasando con los venezolanos? Y fue precisamente hablando con venezolanos en Bélgica, en Luxemburgo, en Alemania, en España y ahí, sobre todo en Bélgica, que fue donde más estuve trabajando este tema, me alarmó que me mostraban las negativas que recibían de asilo, que además son reiteradas. Es decir, pides una vez asilo, te lo niegan. Tienes la opción de volverlo a perder, te lo vuelven a negar. Vuelves a, de repente, trabajar, a hacer cosas que consideras que te pueden servir para pedir el asilo. Y hay compatriotas venezolanos que tienen tres o cuatro negativas. Y esto va transcurriendo el tiempo. Y el argumento para no otorgarles, disculpa que te interrumpa, Mari, el argumento para no otorgarles el asilo cual es. Entonces, cuando me muestran las negativas, el argumento es la Constitución de Venezuela, la Constitución Bolivariana de Venezuela, establece que los venezolanos tenemos derechos a todos los derechos humanos, valga la redundancia. Entonces, bueno, con ese argumento, que además me asombró también que es un copy-paste, porque lo pone exactamente el mismo párrafo en distintas negativas a distintas personas. Bueno, pues se supone que como nosotros en nuestra Constitución tenemos establecido que tenemos derechos para ellos, con eso no tienen por qué recibirnos como refugiados ni darnos a asilo, porque nosotros tenemos establecido en nuestra Constitución los derechos humanos. Bueno, pero igual los tiene Nicaragua, igual los tiene Cuba. Ese es mi argumento con ellos. Traté de reunirme, por supuesto, con todos los funcionarios que trabajan con todo el tema de asilados, de otorgamiento de asilos, y no fue posible. La verdad es que han estado bastante cerrados. Luego vimos casos, como mencionabas al principio, en Alemania recientemente deportaron a dos venezolanos, porque hay países donde no te deportan, pero te quedas en negro, que es lo que estaba comentando, ¿no? No tienes opción, si no tienes identidad, pues no puedes sencillamente trabajar formalmente con un contrato de trabajo. Eso lleva a que no tengas tampoco derecho a la sanidad en ese país, derecho a educación para tus hijos. Es decir, se te van trancando las puertas cuando te quedas en negro. Entonces, sí, claro, trabajan en negro, pero termina siendo también una explotación, porque de repente te contratan o te dicen que vas a trabajar por cuatro horas, pero trabajas ocho, y el pago es por esas cuatro. Entonces, los venezolanos me decían, bueno, ¿pero qué hago? Si dejo el trabajo, me quedo sin nada. Aunque sé que estoy siendo explotado, pues mantengo mi trabajo en estos casos. Entonces, bueno, eso nos llevo... Antes de que continúes, disculpa, Mari, pero sientes que no ha habido una buena explicación de lo que realmente ocurre en Venezuela, más allá de lo que pueda decir como tal la constitución venezolana, de lo que realmente ha ocurrido en Venezuela, no ahorita, desde hace ya varios años, que en Europa, como para describir realmente la situación humanitaria que tienen muchos venezolanos en el mundo, y sobre todo en Europa. No, yo siento que es público y notorio, Sergio. No es algo que nosotros debamos explicar más, es, digamos, esto es el gobierno... Claro, pero digo, pero pareciera que... Entiendo que pareciera que Europa no lo comprende, no sé. No, yo más allá de pensar que no lo está viendo claramente, es un poco lo que te decía, los estados tienen, pues, la facultad del derecho también de decidir, además, cuántos, por ejemplo, nacionales de un país reciben o a cuántos nacionales de un país otorgan asilo. Porque además también es verdad que si nos ponemos en los pies, un poco en los zapatos de los países europeos, bueno, pues, están recibiendo solicitudes de asilo de Siria, de Ucrania, de Venezuela. Me llama mucho la atención, por ejemplo, de El Salvador, hay muchísimos. Entonces, bueno, ellos, imagínate, si reciben, si nos reciben absolutamente a todos, y esto es un poco en descargo de lo que están haciendo los estados, pues, colapsan, porque además colapsan sus sistemas sanitarios, sus sistemas de educación y sus propios sistemas de atender a refugiados. Los refugios en España, por ejemplo, han colapsado. No hay más capacidad para refugios con todo lo que está pasando en estos países. Entonces, claro, ellos van un poco cerrando la puerta para eliminar también el efecto llamado y empiezan a negar y a negar y a negar y a negar de manera de también que se sepa de alguna manera que no es que llegas y pediste el asilo y ya está. Ahora, ¿en qué consiste la petición que has hecho tú en nombre de muchos venezolanos ante el Parlamento Europeo como tal? Bueno, esta petición surge por todo esto, ya fue hace casi un año y medio que la pedimos, y pues conversando también con funcionarios del Parlamento Europeo, que han sido muy cercanos con la situación de Venezuela, nos han hecho un acompañamiento, la verdad, muy importante. Ellos mismos me dijeron, bueno, pues, haz una petición con todo esto que estás viendo, con las negativas reiteradas, con la copia y pega de las negativas, es decir, que en vez de ir dirigidas a cada uno de los solicitantes en su caso en particular, sencillamente copian y pegan y es evidente que no hacen un trabajo dedicado a cada uno de los casos. Incluso han habido, Sergio, abogados de oficio de los distintos países que le piden toda la documentación a la persona, la persona entrega sus documentos, asume que su solicitud de asilo ha sido, digamos, tramitada, y después se enteran, el abogado les dice, no, es que no la tramité porque ese día no pude ir cuando teníamos la cita. Entonces, ni siquiera le tramitan, los que son abogados de oficio, ni siquiera les tramitan muchas veces las solicitudes para ir dilatando, ¿no? Y eso genera, por supuesto, en mucha gente un nivel de angustia, de desesperación, de agotamiento que dicen, mira, me voy, me voy, porque pasan los años y no lo logran. Entonces, bueno, ante todo esto decidimos hacer esta petición, que es ante una comisión del Parlamento Europeo, que se llama Comisión de Peticiones, que está establecida para que los ciudadanos europeos, ante alguna situación con la que se sienten afectados, pues hagan una petición al Parlamento Europeo para que sea estudiada, evaluada, visibilizada esa situación. Y decidimos hacerla, pues, obviamente en nombre de los venezolanos que están en esta situación en Europa, para llamar precisamente la atención sobre lo que está sucediendo y hacer una campanada de decir, miren, están siendo tratados de esta manera nuestros solicitantes de asilo. La situación en Venezuela no ha cambiado. Y obviamente queremos, bueno, pues, eso, hacerlo visible y que ustedes tomen en nombre de sus estados las cartas. Y cuando, y en todo caso, ¿qué resolución pudiera tomar el Parlamento Europeo al respecto, Mari, de llegar a esto a prosperar como tal? Entendemos también que el Parlamento Europeo, en el caso de esta solicitud, pues, bueno, son representantes de cada uno de sus países. Esto no quiere decir que la situación va a cambiar ni mucho menos, pero, como decía, es una manera de visibilizar, de decirle a los eurodiputados que están en esa comisión, que son representantes de varios partidos, de varios países, esto es lo que está pasando. Y que ellos puedan transmitir a sus diferentes estados, a sus diferentes países, qué es lo que está pasando y tengan, pues, una visión distinta y además una sensibilidad distinta ante lo que es la situación nuestra. Recordemos que nosotros no estamos catalogados como refugiados saliendo de una guerra. Entonces, para ellos, como decía al principio, el tema de la guerra de Ucrania sí que se ha convertido. Obviamente, si vienen de una guerra, obviamente, además, los encuentran más cercanos geográficamente, más vulnerables, y eso ha hecho que, pues, la situación con nosotros sea la que estamos comentando. Sí, la verdad es que no es fácil, quizás, para el mundo. Uno piensa que sí, uno piensa que como venezolano, todo el mundo entiende lo que ha pasado en el país. Hemos visto que, efectivamente, la migración venezolana es una de las mayores, aunque, justamente, como bien comentas, no somos considerados refugiados en el mundo porque, bueno, no se ha salido de una guerra, pero es otro tipo de situaciones que ha vivido Venezuela, de crisis política, social, económica, y es lo que ha producado la partida de, por lo menos, 7 millones de personas en los últimos años, según datos de las propias Naciones Unidas. Y es por eso que, bueno, no logramos entender cómo todavía, pues, pasan este tipo de cosas en Europa. Te consulto. ¿Has tenido acercamientos con eurodiputados que quizás conozcan un poco más de esta situación a ver qué opciones tendrían estos ciudadanos venezolanos en Europa de prosperar, quizás, esta petición? Sí. De hecho, la semana que viene, el martes, vamos a estar defendiendo y argumentando todo lo que consideramos debemos argumentar para la defensa de nuestros con nacionales. Y he estado, bueno, como te decía, esto fue incluso una iniciativa que surgió bajo el comentario de un eurodiputado y he estado ahora un poco, ¿sabes? Una lista de todos los que sé que nos apoyan, que nos han acompañado, que incluso han ido a Venezuela, que son sensibles ante nuestra situación, no solo por el tema de los asilos, sino que también hemos estado trabajando, por ejemplo, todo el tema del arco minero. Tenemos diputados dedicados al tema de ambiente que han estado muy cercanos con nosotros y con la situación de Venezuela. Entonces, claro, me han dicho que nos van a acompañar, que están pendientes de lo que pase en esa presentación que vamos a hacer ante la comisión de peticiones, de manera de que se pueda, al menos, mantener activa la petición para que siga allí un poco campanando a todos los eurodiputados y podamos, a través de eso, y por eso pido adhesiones también, y aprovecho que estoy aquí contigo para todos tus clientes, adhesiones a esa petición para que efectivamente se vea que no es solo una petición de mi parte, sino que hay una cantidad de interesados que son todos los venezolanos que queramos apoyar, los venezolanos que están en la petición. Por lo tanto, pues hay un link, creo que está en esta comisión de peticiones. ¿La puede firmar cualquier persona en cualquier parte del mundo? Sí, la puede firmar cualquier persona en cualquier parte del mundo, puede entrar en la comisión de peticiones, yo luego lo puedo poner, te lo pago, bueno, igualmente, lo puedo publicar, sí, exactamente, me dejas por ahí el link, que ya lo tengo yo. Y entrar, hay que registrarse, y una vez que estás registrado, que sencillamente, pues en típico registro, colocas tu correo y una clave, te registras ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, y dices cuál es la petición que vas a apoyar, que en nuestro caso es la 0451-2022, y te adhieres. Y así estamos dándole fortaleza a esta petición y haciéndola más visible, por supuesto, mientras más personas más fortalecen. Te consultan aquí, ¿esto es consecuencia de la llamada campaña de Venezuela, está mejor, de que Venezuela se reivindó? ¿Forma parte, quizás, de todo esto? Te consultan. La petición, y todo lo que hemos comentado, se hizo antes de esta campaña. Lo que pasa es que tardan en su trámite un poco burocrático, cerca de un año tardaron en darnos la aprobación de la petición mientras la íbamos trabajando. Pero indudablemente que esta campaña tiene sus efectos, ¿no? Aunque también, como te decía, la mayoría de quienes han ido a Venezuela, de quienes conocen la situación, sin ir, de quienes han leído los informes que le hemos hecho llegar, saben. Los informes de violación de derechos humanos en Venezuela por parte de la misma ONU, o sea, eso está allí. Exactamente. Bueno, y tenemos en la Haya, digamos, en la Corte Penal Internacional una denuncia y una investigación que está abierta. Eso es en Países Bajos, en Holanda, es en Europa, ellos saben, ellos tienen sancionados, es decir, ellos se saben perfectamente qué es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, pero cada país, como decías antes, digamos, tiene la potestad de tomar la decisión que tenga que tomar más allá de lo que diga el Parlamento Europeo, ¿correcto? O sea, por ejemplo, tú nombrabas países como Luxemburgo, Luxemburgo dirá, bueno, no me importa lo que diga el Parlamento Europeo, yo considero que esta persona sí reúne los requisitos para ser asilado o no los reúne, decido si sí o si no, correcto. Sí, sí, efectivamente, los países, ahí hay como un juego a veces entre cuando estás trabajando en la Unión Europea y quieres hacer algo que impacte a los 27 países de la Unión, pues hay algunas cosas que permean, pero hay otras que te dicen desde el Parlamento Europeo o a la Comisión Europea, no, eso es potestad de cada estado. Y luego cuando vas a hablar digamos con un diputado nacional o con algún ejecutivo del país te dicen, no, no, es que esto es un alineamiento que depende de la Unión Europea, Entonces ahí cuando son esas cosas delicadas como las nuestras porque reiteramos que se sabe perfectamente cuál es la situación del país, ellos mismos tienen sanciones sobre personales del régimen, entonces es muy difícil que evadan la realidad. Te doy una anécdota que me viene a mente ahora. Estuvimos hablando con la oficina dedicada exclusivamente al tema de asilo y refugiados, se llama EASO, la que digamos es como la oficina europea dedicada a ese tema porque ellos emitieron un informe en el que decían que la mayor cantidad de solicitantes de asilo, digamos el país que tenía mayor cantidad de solicitantes de asilo en el año 2020 era Venezuela. Entonces nos reunimos con ellos y les dije, mira, si ustedes mismos están emitiendo en su informe que el país de donde vienen la mayor cantidad de solicitantes de asilo es Venezuela, ¿cómo es que no se están generando políticas públicas desde toda digamos Europa y la Unión Europea para de alguna manera trabajar a captar, recibir, ordenar qué es lo que está pasando con estos solicitantes? Y la respuesta del funcionario fue, bueno, es que eso es un problema prácticamente español porque es donde más van los venezolanos. Entonces, que España se dedique a resolver ese problema. Nosotros sencillamente hacemos el informe y es como una evaluación. Entonces tú dices, bueno, es un poco a veces dejar pasar y no asumir, pues creo que también tiene que ver con lo que te comentaba. Tienen una gran cantidad de problemas ahora con el tema del gas, con la guerra, con el tema eléctrico, con el tema de los propios refugiados. Estamos, los ucranianos y los venezolanos. Antes eran los sirios los primeros, pero ahora ya los ucranianos están alcanzando también el mismo nivel digamos de éxodo que tenemos los venezolanos. Entonces estamos los sirios, los venezolanos y los ucranianos en una situación bien difícil. Entonces, yo creo que por eso pedimos las adhesiones, por eso hacemos todo, seguimos, digamos, llamando la atención permanentemente para sensibilizar. Yo creo que el tema de sensibilización es bien importante porque cada persona que tocas y que puedes ir involucrando con nuestro tema lo tenemos ahí ganado para nosotros. De verdad, Mari, agradecido enormemente por permitirme conversar contigo. Igualmente, los invito a que entren en la cuenta de Mari en su cuenta de Instagram. Ella igualmente allí ha colocado ese link. De todas formas, yo también lo voy a publicar una vez que concluyamos esta conversación para que también lo tengan. Si quieren, pueden perfectamente adherirse a esta petición y colaborar con muchos de nuestros compatriotas que se encuentran en estos momentos en Europa y que pudiera incluso para a futuro, sobre todo, lo que pudiera pasar con ellos a la hora de solicitar algún tipo de asilo en esas naciones europeas. Gracias a Mari, Mari Ponte, con quien conversamos. Ella es abogada, además diplomática y, bueno, por supuesto, haciendo esta importante petición ante el Parlamento Europeo. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Sergio. Feliz día. Igualmente.